hola amigos y amigas este día venimos para donde abuelita graciela queremos pagarle también a florcita ya que ahora tiene seis días así es que todo esto va a ser gracias a la amiga de nueva york así es que vamos acompáñennos buenas tardes miren por ahí esta florcita hola florcita qué tal cómo está ya se lleva y qué tal abuelita miren qué bonito dejo florcita usted guardó las cosas buenas tardes abuelito qué bonito le quedó mire abuelito mire qué bonito le quedó el mueble ahí y les cabe toda la ropa qué bonito miren aquí florcita ya guardó todo si está bien bonito y mire buena idea y donde lo puso usted lo acomodó sí miren y por ahí está el baño está bonito ahí y cómo le ha ido florcita ya bañó a la abuelita y mire que está lloviendo ahorita abuelita está comiendo abuelita buen provecho y aquí le deja frijoles cocidos y calientitos están fracitas con un huevo arrocito arrocito le hubiera quedado ya no tiene arrocito vaya florcita aquí le traemos su pago son 51 verdad pero le voy a dejar 55 oiga así es que estamos contentos con usted sí no y se ve bien bonito se ve el cambio fíjese florcita sí siempre que vengo siempre como yo solito verdad siempre hay que sol y con ello yo veo y mire y los pollitos que los hizo afuera no miren se le están perdiendo los pollitos por eso hay que comer los pollitos en vez de que se pierdan sí sí hola abuelita graciela qué tal cómo está vaya que me alegro mire qué sorpresa venirla ya sentadita en la mesa y comiendo sí sí fíjese que ahora muchas personas nos han dicho que la están viendo bien bonita gracias a dios verdad ha mejorado se siente mejor ahora sí verdad y hace falta mi esposa verdad sí hoy bien bonita se le ve la casa abuelita sí se ve bien amplio bien grande y cómo ha estado abuelita bien vaya mira que está mi esposa me me hace falta bien 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 yo le digo y algunos 5 días que uno no vende ya siente que es un grano así no dice que hace 3 meses no venís siente bien largo el tiempo eso es lo que pasa sí sí ya le cuesta para comer sí es cierto pero se está viendo mejor verdad sí no sí yo la veo ahora peor es que el temblor de sus manos sí 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 y puede comer todavía solita ella y ahora que no le busca que le dé comer ella no va a ella porque le come tranquila sí ajá a usted le habla ella sí lo que quiere no 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 se quiere pasar para la cama es que no quiere acostarse la abuelita sí pero le dice él que es mejor que termine de comer sin dar sin dar sin dar sin dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y lo puede utilizar la abuelita, abuelo? ¿El baño? Sí. ¿Ahí la sienta? Sí, ahí la sienta. Nos han dicho de que al baldecito ese que le ponga un poquito de agua. Para que cuando ella va a hacer el dos, ahí, no se pegue. Ah, pues sí. Ajá. Sí, sí. ¿Me entiende? Sí, sí. Ah, vale. Ajá, échale un poquito de agua. Sí. Ahí va a acabar. Pero en este, con un poquito de agua. Esa, abuelo. ¿Qué dice, abuelita? Eh, abuelita, abuelita. Abuelita, abuelita. Sí. Sí. Para que no se pegue. Le hace falta. Sí. Sí, porque cuesta más. Sí. En eso ya no le cuesta, abuelito. Ya no le cuesta en ese baño. ¿A usted? Ah, no, ya no. Yo descanso bastante. Qué bien. Porque ya no es igual como estar teniendo la agua. Ya me toca descansar. Vaya, gracias a la amiga de Nueva York. Sí. O a la Yolita que nos están dando. Yo les agradezco bastante porque no hayan ayudas, pero estamos... Dando. Sí, verdad. Gran ayuda, ¿verdad? ¿Cómo? Es una gran ayuda ese baño. Bastante. Sí, bastante bien ayudado. Y mire su guardarropa. Qué bonito. Bonito queda también. Bien ordenadita ya. Ya nos estamos haciendo de pistito. ¿Verdad? Sí. Ah, hoy lo van a envidiar a ellos. O ahora lo van a envidiar. Y con cocinita. Miren la cocinita. Qué chula. Sí, la verdad es que ha cambiado bastante la situación, ¿verdad? Bonito. Y la cocina también, la amiga de Nueva York. Sí, la amiga de Nueva York fue quien le mandó la cocina. Y agradezco bastante por las ayuditas que nos han dado. Bye, qué bueno. Estoy bien agradecido, ¿verdad? Bye. Y las personas también van a estar felices que usted les agradezca. Sí. Porque valora las cosas que se le han traído. Ah, pues sí. Sí. Ya no ha salido, don Eugenio. ¿O ya no sale? Poco. Poco. Poquito, sí. Sí, si es necesario salir, procure venir rápido. Sí. Cuando ella no está, yo no salgo. Sí, mejor. Todo el día. Sí, mejor. Cuando ella está, pues, cuando ella viene, pues, entonces, salgo mi ratito. Ah, está bien. A ver. Los cultivos. Sí. Y luego también, ¿verdad? Sí, así tiene que ser. Sí. No la deje mucho tiempo. No va a ser una emergencia. No va a ser tanto de ella también, ¿verdad? Sí. Sí, así. Porque hay que estar siempre en el cuidado. Hay que estar pendiente, ¿verdad? De ella. Así es. Sí. Y hoy la abuelita ya descansa más porque, miren, la pasamos para este lado, como muchos nos deciden. Sí, ahora la cabecera la tiene al otro lado, ¿verdad? Sí, para descansar. Y está mejor. Mira, hay una rata, mira. Todavía ahí, mira. Y a ver, ¿a dónde anda? Ahí está en el bote, mira. Ah, bueno, mejor. Miren. ¿Qué fue? Para. Esa no es tan amistosa como las que. ¿Cuándo hablé? Encontramos anteriormente. Sí, así es. Son nuevas, quizás. Esa es nueva. Ahí viene de cuatro meses. Ahí viene. De verdad, abuelita. Oigan, dice la abuela que cuatro meses de no venir tenemos. Dice. Sí, es que la abuelita, con una semana que no vengamos, ella siente que son cuatro meses. Sí, así es. Se acostumbran, ¿verdad? A que uno venga y esté pendiente. A veces siente largo el tiempo. Sí. Verdad. Nosotros quisiéramos venir todos los días, abuelita, pero no podemos porque tenemos más casos. Ayudamos a más personas. En el baño. ¿La bañó, Florcita? En el baño. ¿Y la peinó? Sí, la bañó. ¿Y mire qué guapa la dejó? Todos los días, todos los días en el baño. Ay, qué lindo. Todos los días que ella viene, ¿verdad? Y mire, ¿y ya no ha salido don Eugenio? ¿Ya no se va a vagar? Yo le dije, mire, le dije que no me dé sola. Ajá. Que no me dé sola. Pero yo aquí, en el cuello, 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 en el cuello. Ella está en el cuello. En el cuello. En el cuello, en el cuello. Encerrada la deja, dice la abuelita. Dice que ella le dijo que no la esté dejando sola porque la deja con llave en la puerta y en la ventana. no lo encuentro abuelita y la ha dejado sola otra vez si ah abuelito otro día que vino yo le dije no salieron si no no la dejes sola abuelito se tarda cuando va a la tienda no viene luego no abuelito para donde se va no dejemos sola la abuelita porque aquí ella sola pues si es peligroso un accidente un incendio cualquier cosa puede suceder Dios no quiera así es que trate de si sale don Eugenio rapidito regresar y siempre déjeme la ventanita abierta ¿verdad? si así es ventana abierta el abuelito tiene paciencia por ratito se sale a distraer a quitarse el estrés la verdad es que los mandaditos nadie más se los hace lo tiene que hacer también los dos ya están en cienitos si así es y pues él por algo ha de ser también a veces uno es mal pensado pero en realidad razón debe de tener abuelito ya nos vamos porque se vino la lluvia y recio si y vamos lejos mire abuelito le voy a dejar 20 dólares y de aquí compra compra el gas oiga porque dicen que a 13.50 está dice su vecina así es de que ella va a llamar por teléfono para que le traigan el gas ahorita todavía hay pero probablemente mañana se le termine ajá le da a ella para el gas y lo otro para las tortillas oiga así es que me cuida la abuelita va ¿qué dice abuelita? no le oigo porque está lloviendo vamos a ver ¿qué dice abuelita? ah vaya dice la abuelita que por favor no la dejes sola don Eugenio no la dejo sola si la abuelita no quiere estar sola así es que por favor esté pendiente de ella abuelita porque no quiere estar solita le da miedo adiós adiós abuelita adiós y abuelita adiós adiós adiós